El objetivo nuestro era ganar de local, hacernos fuertes, no se dio, ya nos hicimos todos los megaculpas que tuvimos que hacer y ahora pensar en Boca Unido que va a ser una final durísima y poner todas las pilas y sacar esto adelante lo más rápido posible. También se puede decir que un plantel que se está conociendo, hay muchos chicos que llegaron recién. Sí, sí, también como yo que llegué hace dos semanas prácticamente, me estoy integrando en el grupo, sinceramente son todos gente buena, gente humilde que trabaja y desde que llegué me trataron muy bien y bueno, lo mismo haciendo con los chicos nuevos, como ven Morquiza que llegó también y se van sumando los chicos pero tratando de armar un buen grupo. ¿Para qué crees que está el equipo en esta temporada? Van dos partidos, ¿no? Pero ya, ¿para qué crees que están encaminados? Sí, nosotros el objetivo principal es el ascenso, ¿no? Como todo equipo que arranca un torneo federal, la ilusión de todo jugador, tratar de ascender y bueno, a medida que van pasando los partidos y los equipos que nos andan tocando, vamos a ver en qué estamos parados. Y en lo personal se te dio el gol, pero lamentablemente no pudo ser para sumar puntos, ¿no? Sí, sí, contento por el gol, como decís, justo vino mi familia, se lo dedico a ellos también, a mi novia, a mi mamá, a mi papá que están siempre, a mi hermano, a mis primos, pero bueno, no se pudo dar los tres puntos y vamos, como te dije, tratar de pensar en adelante y lograr los tres puntos de visitante que va a ser duro. ¿En corriente a salir a ganar también, no es cierto? ¿Se plantea igual afuera y adentro? O sea, ¿de local y visitante? Sí, sí, sabiendo de la jerarquía que tiene el rival, sabemos, lo vemos, lo estudiamos, también parte del cuerpo técnico en ver los videos y mostrarnos después a nosotros y trabajar en base a lo que ellos juegan, a los jugadores que tienen, también nosotros plantear nuestro juego de visitante. Y después de un tiempo afuera de la provincia, ¿con qué grupo te encontraste acá en Cruzeiro? No, con varios chicos, ya los conocía, los tuve en otros clubes también, los conocía de otros clubes, los he enfrentado también a otros, mayormente en esta categoría nos conocemos todos, gracias a Dios hace varios años que estoy jugando en esta categoría y ahora me tocó volver a jugar después de un año que no lo hacía, pero siempre con gente humilde, trabajadora y buenas personas.